Saludos y buenas tardes, Puerto Rico. Te habla Jules Ver Muñoz de Magic Autocorp desde Ponce, 7874732294. Seguimos buscándote la mayor calidad. Aquí tienes la que tú quieres. Toyota Corolla IM, año 2018. Alrededor de 58 mil millas. Automática en el color electric blue que siempre te ha gustado. Completamente certificada. Mira su pintura, su body kit. Observa los paneles, las alfombras, las telas, la lona, automática, radio touch, cámara de reversa. Mira bien el área de pasajeros, nítida, la parte posterior, su body kit. Mira el baúl, el espacio de carga y su goma de respuesta. Quiero enseñarte todo como si estuvieras aquí. Ya esta unidad entró a servicio, aceite, filtro, sopleteada. Se le dio cerámica, no tiene bombillas. De check engine, de IBS, nada de sorprendido. Tenemos financiamiento con todos los bancos, con pronto, sin pronto, con trading, sin trading. Aquí está el motor 1.8 que quería ver. Unidad Full Label como todo lo que trabaja Magic Auto. Recuerda, en Puerto Rico, no hay distancias largas si buscas calidad. La calidad se ve, te habla Jusbert Muñoz de Magic Auto. 787-473-2294 Estoy para servirte. Vamos a ver. Gracias.